Bienvenidos amigos, hoy vamos a ver cómo tocar esta famosa canción de Becourt la cual no voy a decir el nombre porque está en inglés y realmente no la sé el nombre Bueno, en la segunda vuelta vamos con lo que importa, que son los acordes Sería un Re menor El siguiente sería un Si bemol mayor Y por último terminamos esta progresión armónica de acordes en un Sol mayor O sea, la progresión de toda la canción va en este orden y solamente son tres acordes O sea, una canción súper súper fácil realmente Era el Re menor, el Si bemol mayor y el Sol Esto se repite durante toda toda la canción Luego hay una parte donde hay una guitarra haciendo esto Así Ese riff que lo hace una guitarra, por cierto, todo esto está tocado en guitarra eléctrica Pero igual se puede tocar en guitarra acústica o eléctrica Bueno, hace esto, toca lo que sería la nota de Do en tercera cuerda en el casillero número 5 Y luego toca en la nota que sería Re en el casillero número 7 de cuerda 3 O sea, toca una vez acá Y acá en el casillero número 7 toca dos veces Nos quedaría Y luego vuelve y toca dos veces en el casillero número 5 de cuerda 3 Y dos veces en el casillero número 7 de cuerda 3 Esto nos quedaría Así quedaría esa guitarrita Y respecto al ritmo hace lo siguiente Vamos a utilizar mejor los acordes Se puede hacer con acordes comunes también Pero vamos a utilizar los acordes con sencilla Y hace esto Toca en la quinta cuerda Y toca dos veces hacia abajo Pero de la siguiente manera Hace Toca quinta cuerda Y hace O sea, cuando toca las tres cuerdas, cuatro cuerdas abajo Toca una vez Y enseguida suelta el sonido para que no quede sonando O sea, lo que no debe pasar es que queda así No debe quedar sonando, debe hacer esto Bueno, así que el ritmo es el siguiente Hace eso Hace eso Toca quinta cuerda Y toca dos veces hacia abajo Y luego toca cuatro veces hacia arriba Haciendo Esto nos quedaría así O sea, quedaría en un re Tocamos el ritmo ese Cuando pasamos al si bemol mayor Tocamos en sexta cuerda Tocamos dos veces hacia abajo Cuatro veces hacia arriba Y cuando pasamos al sol Tocamos la sexta cuerda también Hacemos lo mismo Tocar dos veces hacia abajo Y cuatro veces hacia arriba Pero siempre una vez que toquemos el ritmo Soltamos el acorde O sea, lo dejamos que no suene más Hacemos No que quede Porque si no, no, no Nos va a quedar bien el ritmo Bueno, y este ritmo lo repité Dos veces en re Y una vez En si bemol mayor Y Y en sol mayor Una vez sola O sea Súper, súper fácil Quedaría así el ritmo Lo toco a velocidad común Sería Y por un lado está la otra guitarra La otra guitarra está haciendo Súper, súper fácil Súper, súper fácil realmente Y eso sería toda la canción No hay ningún tipo de ciencia Eso lo repite varias veces Durante toda la canción Y termina en re mayor O sea que la canción termina en re Súper, súper fácil Espero que les haya gustado No olviden de suscribirse Y dejar su like Nos vemos en un siguiente video